Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca ZT. Este método proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos. Este proceso borrará tus archivos, tus cosas, todo. Esto sirve para darle mantenimiento al sistema de Android. Después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono. Estando el teléfono completamente apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón y nos aparece el menú recovery. Con el botón de bajar volumen GT, nos vamos hasta las letras que dicen WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo, gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso pues lo voy a apagar para seguirte explicando. Ponte listo lo que sigue, es importante. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, gente, se mostrará el asistente de configuración inicial. Allí te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono. Si olvidas que es tu correo, tu cuenta de Google, no te preocupes. Yo tengo métodos para quitar el correo, para quitar la cuenta de Google. Pídemelos en los comentarios, con gusto se te van a compartir. Y vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Pídeme los métodos en los comentarios.